La paz va a ser importantísimo que esté Walter, pero siempre el que decide es el técnico, así que aguardaremos. Ya sé que la lista está casi terminada y confiaremos en que vuelva a repetir la fórmula que aplicó para Perú y para Chile. Rolando López confirma que serán 25 los unadores convocados para los dos partidos de la selección por eliminatorias. Además menciona que sería importante la convocatoria del volante de Bolívar, Walter Flores. Son la misma cantidad, máximo 25 jugadores. De esa lista de 90 que presentó, esa es la base, digamos. De ahí serán 25. Presidente Bruno Miranda debería ser convocado. Yo lo vi en Chile, sobre todo en Estados Unidos. Me parece que es un muy buen jugador. A lo mejor le falta ciertamente algo de experiencia, pero es un excelente jugador que tiene muchísimo futuro. Por último, el López confirma que el que tiene la última palabra es Ángel Guillermo Hoyos a la hora de elegir a los jugadores convocados. Aquí el que tiene el mando es el profesor Hoyos. Él decide a quién llama y a quién los pone. Los pone también a jugar.